Pero habla todos los mitos sobre ti. ¿Quién crees que soy? El maestro del puño del cóndor. No debí contarle a nadie. Pero le conté a mi hermano. Tengo que estar listo. Listo por si me encuentra. O listo por si yo lo encuentro a él. Él merece su venganza. Y yo merezco su castigo. Mira tu dolor. Y bútalo todo hasta que no pesen nada. Ávítalo y transfórmate en él. Y tu cuerpo liviano podrá volar. Cuatro. Cuatro. Adiós.